Unas 80.000 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado en Barcelona en apoyo a los cargos soberanistas investigados por los tribunales. Una protesta que ha servido para reafirmar la vía independentista ante la justicia española. Entre las miles de personas, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, el exconseller francés ONS y la presidenta del Parlamento, Carme Fulquedel. Estamos acusados formalmente de desobediencia por parte del Estado español. Vamos a ser juzgados por un delito de desobediencia. Pero nosotros no estamos obsesionados por la desobediencia. Nosotros somos gente que preferimos la obediencia al pueblo catalán, la obediencia a las leyes que salen del Parlamento de Cataluña. Con la mano en el corazón y con toda la ironía del mundo, esta manifestación también va dedicada al señor Rajoy. No contemplo que me inhabiliten de cap de las maneras, porque en democracia qui posa y treu presidents de Parlamento son los diputados y diputadas. El presidente de la Generalitat, Carles Cuiddemont, no ha acudido a la concentración de Barcelona, aunque se ha sumado a una protesta similar en su localidad natal de Amer, en Girona. Este pueblo va a decidir, va a decidir a las urnas y va a decidir libremente cuál quiere que sea el vínculo con España. Las tres organizaciones convocantes de la manifestación han incidido en que este es el inicio de otros actos de protesta contra la judicialización del proceso independentista catalán.